En realidad mucho no puedo hablar por respeto a los jurados, así que esperando nomás y esperando que llegue el día jueves, después podré decir algunas palabras, pero de mientras por respeto a los jurados es medio imposible hablar. Imaginamos la situación de usted, obviamente los nervios, usted está trabajando, está libre, pero se acercaba el día de este juicio tan esperado, ¿no? Sí, sí, esperando, esperando y tratando de no estar mal, porque le he trasladado muy mal a mi familia y bueno, así que alguna duda de todo con la otra, niña. ¿Qué sentís en la gente? Porque bueno, vos seguís trabajando, estás en contacto con el barrio. Sí, yo sigo trabajando, claro mi carnesería no la tengo más, eso no lo tengo hace como cuatro meses. ¿Qué pasó? Estoy trabajando, no me entregué por parte de pago, pero ahora estoy trabajando en un figurífico y bueno, tratando de no perder mi rol de trabajo. Daniel, ¿cómo fueron estos dos años? Para ustedes, no solamente para la familia, sino fundamentalmente para vos. Para mí, para mí y mi familia, mal, mal, pero ya estamos ahí, ya estamos ahí, esperemos que nos vaya bien, siempre, siempre, siempre esperando lo que determine la justicia. ¿Estás arrepentido de lo que pasó? No sé si he arrepentido, siempre estoy arrepentido porque hubo un accidente y un chungo que ha fallecido y bueno, es una mochila muy grande que tengo atrás. Si decías que cambiaste de trabajo, en todo caso te quedaste sin la carnicería, ¿esto tiene que ver con todo lo que te pasó? Por supuesto que sí, porque yo estaba trabajando bien, era uno de los sueños míos después de 30 y algo de año trabajando bajo patrón. Hace dos años atrás, tres años atrás, pude poner mi canesería con tanto esfuerzo y ya no la tengo, no tengo nada. Así que bueno, pero tengo mano para trabajar, tengo mano y pies, así que eso me da fortaleza para poder trabajar y poderme rearmar de vuelta.